Ricardo Luna, bienvenido a Toro Valle, estamos en la vereda Sabanazo, justo en el punto despegue del próximo atractivo turístico de Toro, con el tema del parapente. ¿Qué estamos haciendo acá, don Ricardo? Bueno, pues reconociendo esta maravilla que es el Valle del Cauca, desde la margen izquierda del río Cauca, la estribación de la cordillera occidental, que tiene unos lugares mágicos para muestra un botón, estamos arriba de Toro, en una vereda donde están preparando una pista de parapente. Explíquenle a mis amigos de las ruides, ¿ustedes de dónde vienen? Yo soy un empresario de turismo que ya lleva más de 40 años vinculado al turismo, pero como todos los que nacimos en Colombia, tuvimos agencias de viajes y obviamente nos especializamos en el turismo emisivo, que era exportar viajeros, porque desconocíamos las bondades, las ventajas del turismo, de la gente que llega. Pero finalmente esto hay que entender que ha sido un tema de cultura. ¿Usted pertenece a Nato entonces en este momento? Sí, hago parte de las agencias de viajes, fundamos una asociación que ya lleva 60 años, que es Nato, con más de 1200 agencias de viajes en Colombia, y nos dividimos por capítulos. Entonces aquí en el Valle del Cauca, o sea hay un capítulo occidente que incluye el Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Y ahora fundamos hace dos años las agencias de viajes receptivas, y yo soy el representante de esas agencias receptivas de este capítulo. Perfecto. Para todo eso. Entonces, por eso es que tengo la obligación y la responsabilidad de venir, caminarme, oler, sentir este aire puro y darse cuenta lo que es. Pizar la boñiga, que tan bueno que es pizar la boñiga, ¿cierto? Pizar la hierba.